Pues nuestros compis del primero, íbamos a recordar el canto de un adal. Un aplauso para él. Ánimo, tenemos. Buena vez pensar que no nos ves en caramelo. Si nos pasa esta casa, cuando de nada. Buena parte, nos va a lo que me pente, tu luz de ella le pente, la luz de ella le pente. Y esto pasa esta casa, cuando de nada. Buena parte, nos va a lo que me pente, la luz de ella le 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 pente. Buena parte, nos va a lo que me pente, la luz de ella le 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 pente. ¡Gracias!